Ella sabe que está buena cuando sale pa' la calle Siempre pendiente al detalle con su tumba de sirena Y su mirada serena, pues la mía se va encontrando Y su palabra me dice cantando, que me olvide de todos mis problemas Y no lo pares, no lo pares de bailar, que ahora es que empieza el calor sin igual Y no lo pares, no lo pares de bailar, porque tu ritmo te va a vacilar Ella sabe que está buena cuando sale pa' la calle Siempre pendiente al detalle con su tumba de sirena Y su mirada serena, pues la mía se va encontrando Y su palabra me dice cantando, que me olvide de todos mis problemas Y no lo pares, no lo pares de bailar El ¿Qué es lo que se ha hecho? La vida está en la vida. es y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!